Hola, buenas tardes, bienvenido a su programa favorito y a la receta de Barbie, en el apartado de Barbie también cocina, como siempre tenía otro piso en mal otra vez, tenía la, no tenía la cámara para grabar el vídeo y la tenía en fotografía, así que, bueno, comentaros que vamos a hacer porras, con asadura o pajarilla, asadura de guarro, vaya, la asadura de guarro, como veréis ya la tengo preparada, no la he comprado ni tengo que freír ni nada, porque aquí, vaya, ni freír ni nada, a ver si hablo un poco más despacio, porque aquí en el tiempo de la matanza, la asadura del guarro, tanto la blanca como la negra, se suele freír para que se consuma durante, no todo el año, porque se acabe, dependiendo de la cantidad que se bañe, o para todo el año, se fríe y se echa en una perola, en un perol, cubierta de aceite, con el mismo aceite que se ha frito la asadura, si le falta, en el mismo aceite que queda, una poca donde se ha frido, se calienta más aceite, para que sea del mismo sabor, y cubra totalmente la asadura, o pajarilla, y no se echa a perder, así que para que estás consumiéndolo, es como si lo fueras a echar en manteca, lo puedes estar consumiendo, lleva también el pan que ya lo he partido, lo he estado partiendo, pero no me lo habéis visto porque no me lo he estado grabando, lleva un pico de pimiento, bueno lleva más, esta es que lo he estado ya partiendo yo, lleva un trozo de pimiento, no muy grande, para que no le de mucho amargot, mucho amargot, un trozo de cebolla, le he echado también un par de ajo, lleva el vinagre, pimienta molida, colorante, incolorante, alimenticio, este no lleva aceite porque lleva ya la manteca de donde se ha sofrito mismo la asadura, creo que no me deja una de atrás, bueno, el agua ya lo he hecho callado, entonces vamos a pasar esto por el robot, no debe de quedar una masa muy espesa, tiene que quedar claro, además se hace rápido, vamos también a echar que se vaya calentando la asadura, y es muy sencillita, en otros sitios, no se como se lo conocerá, pero aquí es como porra caliente, porque cuando en unos sitios dicen, ya como es porra, te preguntan, que es porra, pues porra caliente, si, porque se hace en la sartén, se puede hacer de, se puede hacer con, de varias maneras, se le puede hacer con sartaduras, puede hacer con, con setas, no ponele mucha llama que sarta, como está frita, se lo tiene que desprender nada, con setas, con poquerones, con patatas que se despríen antes, yo no suelo hacer así, el sofrito de, el pimiento, la cebolla y el ajo, no hay por que sofreerlo, yo por lo menos no, no lo suelo hacer, no suelo hacer un sofrito de, con el calma, se lo hizo todo en crudo, tampoco lo escucha a alguien que lo, que lo sofría, pero se hizo todo, todo en crudo, eso ya al gusto de, del cocinero, ya, me falta pego el laberillo desde el otro día, a buscarla, así que si un día un manda a la curra, ya se va a ir donde va un manda, vamos a ver, quien ha usado, así que si un día amplio que se va a levantar, se va a cararle a la también, un poco más de grado así que echarle más, más agua más pan porque si añade más agua, más pan no hay que añadir ni más pimiento ni ni más cebolla, ya he dicho que no debería de dar amargo en ninguno, porque el pimiento suele amargarse, se le dice el mismo que hoy yo esta es como la como la hace mi curdo la hacía así de antes de yo conocerlo y así es como se lo hago el pan, una cosa, el pan si lo compréis y lo queréis hacer, os recomiendo que compréis el pan y lo dejéis un día o dos en vuestra casa para hacer este tipo de porra tanto la caliente como la fría el pan si es de hace un de un par de días es mucho mejor porque está el pan mucho más asentado y si coges un pan recién hecho que ya suele estar más caliente y más por quien dice que puede hacer si lo puedes apenas con el pan pimiento este de los otros días es mucho mejor otros días hago la porra fría que es con tomate que aquí por la parte de Antequera ahí por Málaga se la conoce como porra Antequera en la provincia en la provincia de Córdoba para que veáis lo que varía le dicen salmoreco cuando yo para mí es salmoreco la patata cocilla, el huevo cocido que le echa su su aceituna pimiento tomate por eso digo que dependiendo del salón se le da un poquito a Hachau c Salt a Hachau y tirar un poco con esta ¡Gracias! Yo creo que esta no es hasta de Arlin No Voy a mirar por si No hubiera pasado todo el momento Yo creo que sí Está perfecta Entonces Me traigo aquí El plato Por ahí vienen mis niños Aquí tengo ya la asadura Vamos a coger un poco más de agua Que si la falta Todo grabando, calla No hagas El video Bueno Le daremos un punto de la campana Porque no me gusta que se me llene de vapor La cocina y tampoco quiero que coja mucho ruido Cuando está uno hablando de la receta ¿No la voy a por medio? Así que le vamos a calentar un poco más Porque no lo he tenido a fuego lento No, 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 no Esto como ya está rito Esto no necesita tampoco mucho tiempo de cocción Entonces Vamos a ir cogiendo la pimienta Y el colorante Y también se le puede echar Porque dice Porque dice que el que cueste No hiciese Una partida de la de Porque Que tiene que haberse la planta Pero no lo he probado Pero si la de se coge Se desmenuza y no No hay problema Así que Así que Los tríos de 100 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 Vamos a ir echando esto Porque esto ya está Que se hace con sarta Pues la sarta Si se le echa un poco de acecha La sartén Y se sufríen Ya he dicho que En esto no hace falta Porque la La azadura ya está Estaba prita Y preparamos que para hacerla Vamos a sacarlo A poco si Se hace falta Y así aprovechamos De vinagre La cantidad Sin pasar tampoco Como menos Una cuchara Un chorreoncillo En este caso Como he hecho más cantidad Voy a hacer una Una cuchara sopera Nada más que La cunesa tiene No te le hace Mucho más Haya mucho más vinagre Le echamos la pimienta Le echamos la pimienta Le echamos también Un poco Pero no mucho Que no pique Y echaremos también El colorante Alimenticio Así que Ya está todo Así que Vamos a repasar Los ingredientes Mientras Se hace Yo ya tengo aquí Los comensales Bueno Entonces hemos dicho ¿Qué lleva? Un pico de pimiento Una pica de pimiento Vamos a ver que yo también Esto si se puede echar Con el pan Que se vaya mezclando Sé que es mucho mejor mezclado Pero a mí como se me ha olvidado Lo desmenuzamos aquí Y no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema ¿Cuánto está repasando los ingredientes? El pan De dos días Comprado No me dijo Dos días atrás que tengas dos o tres días de tenerlo en tu casa, en una bolsa, el pan, un pizco de pimiento, una pizca, trozo pequeño, para que no amargue mucho, de cebolla exactamente igual y un diente o dos de ajo dependiendo del tamaño, eso lo sabemos todos, en el mismo vaso de la batidora o si tenéis el trabajo de cocinar y se pasa por la batidora, al final cuando se echa en la masa se le echa la pimienta, la sal y el vinagre y para cocerlo pues prácticamente poco, vamos a darle un poco de agua porque está espeso ya dije que si no se le podía añadir agua, y esto nada es que se hace para hacerlo y consumirla, porque si se deja mucho se suele cuajar, que os quedáis ahí la cara y guardad, no hay problema porque se le puede añadir agua lo mismo que ahora la está haciendo y se puede consumir perfectamente, sin problema vamos a ver ¡Viva! 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 No sé si lo he hecho al principio, pero bueno, el cordón esta vez ha caqueado con la receta, así que no creo que se me haya olvidado nada. ¡Cordo! ¡No! No está, a ver. Me compinche compañero de cocina, esta vez no se ha querido apuntar. Le pregunté a ver si está bien de... Está riquísimo. Me la cayó. Vamos a ver en la pestaña. Vamos a ver en la pestaña. Vamos a ver en la pestaña. Que se vaya... Estas apenas se dolen a la pestaña. Ahora, la madre se va haciendo. Y va todo... Lo que es la otra se va calentando toda la lengua aquí. Lo en... ¡Bueno! ¡Esperable! ¡Bueno! Así que vamos a emplatar Me acuerdo que se come todo este plato Porque le encanta Así que emplatado Quedaría así Así que si lo hacéis Que salga bien Y buen provecho Y sería pues Hasta la próxima receta En Barbie también cocina No, en Barbie también cocina No, en Barbie también cocina O cocinando con Barbie Igual Pues así quedaría Hasta otra